Presentan a Christie Brandt y su radioteatro del mediodía. Lo que cuenta el viejo. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables y que usted pudo haber vivido. El entierro de las comandres. Fue en el fondo La Palma, ahí cerca de San Fernando. Vivían dos simpáticas comandres ahí, Doña Chela y Doña Natalia. Ellas trabajaban como ordeñadoras en el fondo y vivían a la orilla del canal. Ahí tenían su casa. Sí, ahí a la salida de San Fernando, hay un canal. Y a la orilla vivían estas comandres. Todo está igualito aún. Lo único, claro, la casa más antigua, más destruida por el tiempo. Pero, volviendo a lo que les voy a contar. Ocurría que todos los días, tanto en invierno como en verano, ya fuera con lluvia o con viento, Doña Chela y Doña Natalia salían a la ordeña a las tres de la mañana. Y como no tenían reloj, despertaban entre ellas mismas, sin saber la hora exacta que eran. Ahí van calculando nomás. Así que, por lo general, llegaban muy temprano a los estados. Ay, todavía no llega nadie, pues. Podríamos echar un sueñecito antes que lleguen los ocho, pues. Sí. Unos meucones me vendrían bienazo a mí. Sí, hace frío. Claro que echar un sueño es para después andar con flojera. Como que uno queda liuda. Sí. Ay, pero es que nadie más ha llegado, comadre. Más vale que peguemos unos cuartos meucones para aprovechar el resto de noche, que sí. Sí. Y así se acomodaban las comadres y echaban a su dueñecito. Bueno, así pasaba el tiempo. Miren, para llegar a las casas del junto se tiene que pasar por una lamea de castaños muy frondosos. Y por eso esta lamea en noches de invierno es muy oscura, ¿no? Y tiene buenas dos cuadras de extensión más o menos. Pero como las comadres acompañan los de tierna temor. Al amanecer, cuando las dos comadres iban saliendo de la casa, ocurría que... Están en la esquina de la casa. Están en la esquina de la casa. ¡Ah! ¡Comadre está huyendo! ¡Sí, comadre! ¡Arranquemos! ¡Arranquemos, comadre! ¡Arranquemos, comadre! ¡Arranquemos! Están en la esquina de la casa. ¡Erranquemos, comadre! ¡Arranquemos! En la esquina de la casa. ¡Arranquemos! ¡Arranquemos! Me da un susto, comadre, por Dios. Ay, yo estoy cansada de tanto correr, comadre. Y mire, nunca se nos ocurra volver para la casa, que es más cerca. Sí, pues, vale. Los venimos corriendo para acá. Es que el mío es cosadía, comadre. Sí. Y mientras corro para acá, me parece que ya voy a sentir que alguien me toma por los hombres. Ay, a mí también me pasa lo mismo. Por eso salgo apretando para acá, sin mirar para ni un lado. Oiga, comadre. ¿Qué será esa voz que escuchamos todas las mañanas? ¿No será el diablo que nos ha estado rondando? Ay, no diga eso, comadrita. Mire, que hasta los perros agullan cuando venimos arrancando. Sí. Pero, ¿sabes qué? También hay pensado que puede ser el tacho de palo. A ver, María, que es tan bueno para hacer broma. Ay, pero como... No será él, comadre. Oiga, pero comadre, ¿cómo va a tener la paciencia y salirlo a esperar todas las mairugapos? Bueno, puede ser de ocioso tiempo. Sí, y solo le falta que diga tu etueta. Ay, comadre, por Dios. Ya ocurrían los meses. Y esa voz ronca y espantosa seguía hablándoles cada amanecer. Y miren, esto ya comenzó a preocupar más a las comadres. Sí, hasta yo estoy creyendo que puede ser un entierro. Claro, pues, y la nimita quiere que sea para nosotros. Pero mire, comadre, ¿a quién podríamos traer que se pueda el chuzo y la para? Y que sea de confianza, para que nosotras podamos sacar ese entierro ya. ¿Qué podría ser? Sí, pero si contamos, lo único que vamos a conseguir es que todos se anden riendo de nosotras, po. Sí, por eso mismo. Tenemos que buscar a alguien de confianza. Podría ser. Y que no cuente, po. Sí. Ay, ¿quién podría ser, no? Mira. Bueno, ¿y si le decimos al Tito, mi sobrino? El chicoelón todavía es medio tontón, pero a veces tiene habilidad. Ay, yo lo hallo muy, hocicón, comadre. Perdone, pero yo así lo hallo, ¿ah? No, si el Tito no es hocicón, comadrita, no. Si es bien discreto. Sí, cree usted. Además, yo me voy a encargar de que no abra la boca, po, comadre. Sí, por Dios. Bueno, todo esto quedó nada más que en conversación, porque poco tiempo después, la comadre Natalia tuvo que viajar a la placilla. Allá es el que ojo fue el tiempo. Hasta que un día volvió a San Fernando. Y así la comadre Chela la vio llegar a la casa, acompañada de un caballero, el que cargaba un bulto muy pesado, pues. Eran herramientas. Sí, trajimos toda la herramienta, porque este caballero es hermosino. Ah, ya. En él pudimos tener confianza, miren. Claro, porque yo no les voy a embrollar su suerte, pues, no. Yo les ayudo a sacar el entierro. Y ustedes me darán la parte que quieran, po. Ay, lo partimos en chespate, ¿no es cierto, comadrita? Claro. Una parte para usted, otra para mí, yo otra para un hermosino. Bueno, pues, comadre, si como usted diga, no más. Sí, porque peor sería que se perdiera ese entierro que nos han estado dando durante tanto tiempo, po. Entonces, ¿los sacamos esta misma noche? Ay, no se moleste, comadrita, preparando camas para nosotros. Porque con dos hermosinos pasaremos la noche en la cocina. ¿En la cocina? Sí, es más calientito. Ay, es que va a dormir ahí, comadre, no. No, si hay cama de sobra en esta casa, con el favor de Dios. No, es que no queremos molestar. No, no es moleste, niño. Doña Chela se puso a atender a las visitas, porque estaba realmente muy contenta de ver a su comadre. Y durante doitita la tarde estuvieron conversando las comadres, pues, recordando los tiempos idos. Y contándose sus alegrías y tristezas durante el tiempo que nos habían aguantado. Bueno, bueno, bueno. Esa noche, Doña Chela festejó a las visitas con una rinca comida. Y después los invitó a pasar a los dormitorios que había preparado para ellos. Claro. Pero las visitas, o sea, la comadre de Natalia y don Hermosino, insistieron en pasar la noche en la cocina. Bueno, Doña Chela se fue acostar. Cansada ya, claro, de tanto ajecheo, se quedó profundamente dormida. Y por eso ni sintió, pues, cuando las visitas, o sea, Doña Natalia y don Hermosino, que estaban en la cocina, esperaron que todo estuviera en silencio. ¿Están durmiendo? Sí, así que podemos salir nomás. ¿Tenís lista la herramienta? Sí. Saca con cuidado la herramienta. No sea cosa que se caigan y ellos vayan a despertar. No, si no, tengo todo envuelto en el saco. Vamos, vamos nomás. Espera, espera. ¿Sabí? ¿Qué hay? Estaba pensando que los perros pueden desconocerlo. Y si la hagan, la comadre de Chela puede despertar, po. Así que, ¿qué le parece si voy a despertar al Tito, el sobrino de mi comadre? Y le diré que lo acompañe y que le vamos a dar un par de pesos, po. Pero, ¿y se quedará callado, pues? Sí, porque es medio tontor, así que no hay cuidado, po. Lo voy a ir a despertar. Así los perros no lo harán, porque a él lo conocen, po. Vaya, vaya, vayita. Pero ojalá que ese tonto no hable de más. Aunque hable. Claro que, aunque hable, nadie le va a creer. Porque ya no estaremos aquí pronto. Doña Natalia fue y despacito recordó al Tito. El cual se extrañó un poco, claro, de ver ahí a la comadre. O sea, de verle en pie. Y la comadre le explicó de qué se trataba. Y el muchacho aceptó al Tito. Porque oña Natalia le dijo que su comadre sabía todo. Y que estaba de acuerdo. Bueno, cuando salieron, vieron que la noche estaba muy oscura. Porque esto fue el invierno. Además, no había luna. Estaba corriendo un poco de viento y parece que iba a llover. Don Hermosino se puso a picar la tierra con el chuzo que llevaba. Y el Tito iba sacando la tierra con una pala. Mientras tanto, doña Natalia se ponía a rezar. Y mientras trabajaba, don Hermosino pensaba. Aquí está. ¿Cuánto me irá a tocar a mí de este tesoro? Tiene que tocarme una buena, tuca. Esa vieja tonta. Vengo bien convencida. Y también, doña Natalia pensaba. Ay, Llorito, sería no darles nada a ninguno. Ni a la comadre, ni a Tito, ni a ese viejo pico de la hermosina. Lo que lo traje para que ayudara. Pero sé muy bien los puntos que está. Y por eso, no le daría nada. Todo para mí, todo para mí. Todo para mí. Y entre tanto, el Tito pensaba. Extraña que mi tía no esté aquí. Bueno, total. Esas cosas bellas. Sigue que hace frío. Madre de los sueños. Ojalá que terminemos el juego para irme a acostar. Oiga, don Hermosino. ¿A qué Honduras cree usted que vamos a cochar ese tesoro? Cállate, mi chica. ¿Qué pasa? Si por tu culpa se corre el tesoro, te voy a sacarla con tu media. Oiga, callado será mejor. Ya, apúrate, mi chica, porquería. ¿Quiere que ponerte a hablar a todos, y todavía es un toqueador? Oiga, sí. Callamos como un mes de profundidad. No lo podía decir más callado. Sí. ¿Qué pasa? Oiga, aquí estoy tocando algo. ¿Qué? ¿Está tocando? Sí, sí. Ya lo encontramos. No. Lo encontramos. Lo encontramos. ¿Aquí se lo encontramos? Sí. ¿Y qué es lo que se ve? No sé, te toca algo de metal. ¿Qué fue? ¿Quiere que fue? ¿Quiere que fue? ¿Quiere que fue? ¿Ahhhh? ¡Ahhhh! ¡En la tierra! ¡Ay! ¡Viene saliendo un solo neal! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamita! ¡Arranquemos! ¡Arranquemos! ¡No! ¡Y qué moncoso de mi chica se puso a gritar! y por causa de él se ha corrido el encierro, por favor. ¿Para qué les cuento? Que es la apretadera nomás. ¿Cómo se dice? Arrancaron, que era un bus. Y miren, cosa curiosa. Nadie despertó al boche. Claro que al otro día el Tito no contó nada. Y aunque la comadre Chelas extrañó de que su comadre Natalia se hubiera ido calla ahí, no dijo nada. Porque pensó que su comadre se ha volvido luego a la casa. Pero después cuando salió de la casa, vio que en la esquina estaba la tierra removida, como si alguien hubiera estado escarbando ahí. Y toda la gente vio que ahí había muestras de tierra removida. Pero ¿quién podía adivinar lo que había pasado? Nadie. Porque el Tito no dijo ni media palabra. Sabía que si a un lado le iba a llegar, pero la tremenda paliza. Así que se quedó calladito nomás. Y miren, a los años después, se supo esta historia. Y todavía existe ahí esa casa, que está a la orilla del canal, que hay a la salida ahí de San Fernando, justito por donde se va al fundo de la palma. ¿Sí, señor? Es cierto. Tito. No, él oigo yo. Dieron vida la historia de hoy Lorenz Young, Victoria Duval, Alberto Valdés, Ruth García, Manuel Prieto, y Alexis Quiroz. Ambientación y suelomontaje, Carlos Sánchez. Presentación, Alejandro Ramírez. Para la creación escrita y dirigida por Christy Brandt, lo que cuenta, el viento.